¿Antojo de pasta? Acompáñame a preparar esta deliciosa receta con oleico gourmet. Comenzamos calentando un sartén con oleico gourmet mezcla criolla y sofreímos cebolla morada. Cuando cambie de color, añadimos la salsa de tomate, un poco de vodka, sal, pimienta y mezclamos. Incorporamos la pasta previamente cocida y mezclamos hasta que quede bien cubierta por la salsa. Servimos y por supuesto espolvoreamos queso parmesano. Te vas a chupar los dedos.